Platos rotos Soy Carmen, la señora del carrito de la compra La vida me ha dado una hija, un restaurante y un marido infiel Nadie me preparó para ninguna de las tres cosas Pero, ¿a quién le pido el libro de reclamaciones? ¿Al defensor del pueblo? Soy Loli, frívola y voluptuosa Y gusto mucho a los hombres porque soy como el fútbol Les hago felices toda la semana con solo dos horas de partido Julia, viuda y posmoderna Cuando se murió mi marido fue como un indulto Soy un bebé de la tercera edad que quiere vivir a tope Mariel, entre papá y mamá O sea, entre la espada y la pared No voy a casarme nunca Aguantar siempre al mismo tipo es un agobio Como tener un televisor con un solo canal Chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal! Las cuatro caras de Eva ¡Mamá! ¡Mamá! Tápate los ojos ¿Pero para qué si no se ve ni torta? Por favor Bueno Me siento como... Como la ciega de esa película que ponen siempre por la tele Belinda era muda, no ciega Bueno, pues peor para ella ¡Tachán! ¿Qué te parece? Es un cromo, ¿no? ¿Y eso es bueno o malo? Es distinto Antes de la reforma aparecía el bar de una estación ¿Y ahora? ¿Te imaginas la cara que pondrá papá cuando lo vea? Me importa un bledo la cara que ponga tu padre Este era nuestro restaurante Ahora es mío Y no tengo por qué darle ninguna explicación Repone en el lago azul Le voy a pedir a tu ex que me lleve a verla Lógico Solo la has visto cinco veces Ahí está La visita del rencor Valor, Carmen No tienes arreglo ¿Sigues colada por él? Hola, Carmen Hola, Germán Qué bonito Qué bien, oye Hola, vostro Hola ¿Iremos al cine? ¿Dónde tú quieras? Qué prisa te has dado en cambiarlo todo, ¿eh? La misma que te diste tú En cambiar de estado civil Nos vamos, Mariel Bueno Hasta luego, mami Adiós Hasta luego, Carmen Te felicito Ha quedado muy bien Me alegro de que te guste ¿Pero qué haces, papá? Cederte al paso Es un pecado Es un vestigio machista ¡Anda, pasa! Esta niña no sabe dónde tiene la cabeza Ni yo tampoco ¡Ay, perdón! Casi la mando Si practica un poco más A lo mejor no consigo No, es que, es que verá Estoy, estoy Tengo, tengo un día fatal Acabo de instalarme en el barrio Mi novio viene a cenar Estoy todavía un poco descubicada Lo he notado ¿No sería mejor que se pusiera este gafas? Sí, tienes razón Es que tengo la vista un poco cansada, ¿sabe? De leer tanto ¿Piso? Octavo Yo también Creía que es valida ¿Ya ves? Paradojas del destino Soy actriz Dolores Valium En realidad mis apellidos son Valdez y Umbral Val y Um ¿Comprendes? ¿Has visto una chaza para Mortimer? No Yo era la chica que descuartizaban en el triturador de basuras Sí Basura Eso es lo que eres Venderías a tu propia madre por un abrigo de visón Traigo los pies desechos Pareces una perra en celo Pequeña ¿Qué es eso? Samuel Stock, detective privado La serie no es gran cosa Pero Manolo Sanchi diría en el protagonista Que tío Tiene una voz Estoy en celo Por tu culpa Sal ¿Y tu hija? Con tu hijo Hoy comía con él Entonces vamos a solucionar eso Muñeca Y tú tan contenta ¿Voy a negarle que vea a la niña? La vida tendría que habersele negado a esos sinvergüenzas ¿Haberlo pensado tú antes de traerle al mundo? A punto estuve de deshacerle de él cuando le vi tan feo Tenía cara de berberecho Trae a cara esos sietecillos A ver, pobrecita ¡Ay, qué alivio! Está tan rico que debe ser pecado Hablando de pecado ¿Qué tal, mijo? Guapo Lustroso Como sacado de un anuncio de agua mineral Germán volverá El asesino vuelve siempre al lugar del crimen Aparecerá por esa puerta ojeroso y cansado Con cara de pena Y tú, pues Le perdonarás Si es ley de vida No Ley de tu vida Como esposa me dio el finiquito Partimos peras de una forma Civilizada Vendimos la casa grande Y nos compramos un apartamento cada uno Él se quedó con un restaurante Y yo con otro Él se quedó con la furgoneta Y yo con el coche Él se quedó con su amante Y tú con la niña y la suegra No pienso perdonarle por muy cansado Ojeroso y verberecho que vuelva ¿Y tú? ¿Vas a perdonarte? ¿Yo? Sí, tú El castigo ese que te has colocado encima Como si fuera un delantal Desde que os separasteis no he ido ni al cine Ni al teatro Todo el día en ese restaurante Si hasta tienes cara de menú Está decidido, Carmen Voy a buscar tu novio Ay, por favor Pero que no se parezca a tu hijo, ¿eh? Me he vuelto muy exigente No me dirás tus gustos Pues búscame un tío guapo Culto Inteligente Comprensivo Es que es sinvergüenza, ¿eh? Tú quieres tener un lío con Tola Espera, voy yo Voy Voy Fuego Fuego Mucho fuego ¿En dónde? Fuego 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 No te pongas histeria ¿Eh? Espera Fuego 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 Abre la ventana, encanto Hotelera de la casa churrería varios meses Fuego 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 Es mi suegra Fuego Encantada Ella es Loli Fuego Por un momento la confundí con Juana de Arco Fuego Qué olor Qué asco, ¿eh? ¿Qué pasa? Fuego 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 No compramos nada, ¿eh? Tenemos de todo Loli Ay, melocotón, si eres tú Es el melocotón ¿Qué pasa? ¿Has dado una fiesta? No Practicábamos la danza del fuego solamente Son Carmen y... ¿Julia? Julia Mis vecinas Él es David Salazar Mi novio Su representante Mucho gusto Bueno El cuerpo de bomberas voluntarias Se retira Chao Chao Corsequería de Alina Ánimo Sansón Te esperaba más tarde Toma Creo que voy a darte un disgusto ¿Hay otro? No te enfades No quiero que te enfades Ay, pues no me hagas enfadar ¿Quieres, melocotón? Ay, qué ideal Anda, quítate la americana Y ayúdame a hacer la mayonesa Qué bueno No puedo cenar contigo, vida mía Hoy era la inauguración de nuestro nido de amor Lo siento Tengo una cena con Torralba De los Torralba de la leche condensada Ha llegado de Oviedo Si me lo monto bien A lo mejor me quedo con su campaña de leche Para el año que viene El año que viene puede ser que tengas a Torralba Pero no me tendrás a mí Voy a suicidarme con el ca... ¡Ay! Otra vez no, por favor Hace seis meses que nos conocemos Y te has suicidado tres veces Suicido mal, ¿verdad? Todo lo hago mal, ¿no? Pero un día me suicidaré, en serio Y la culpa caerá sobre tu conciencia Y la de tus hijos Mis hijos no tienen conciencia Tienen una moto, sin más En cambio yo te tengo a ti Sí, a Torralba Le voy a proponer una gran idea publicitaria Y conseguiré que tú Seas la estrella de esa idea Serás la vitamina de la leche condensada Torralba ¡Ay! ¿En un anuncio de televisión? ¡Sí! ¡Ay! ¡Quiero una frase! Y que no me doblen, ¿eh? Tendrás una frase ¡Ay, me locotón! Tienes que pasarme el papel enseguida Ya sabes que yo me pongo muy nerviosa Y soy un poco dura Para aprenderme las cosas de memoria Serás la vitamina más guapa De la televisión española ¡Ay! ¡Adiós! ¿Lo ves? El deber me reclama No puedes quedarte un ratito más Aunque solo sea para... Nada, para bautizar nuestro nido Con champán Solo una copa Tengo que ir al colegio a recoger a los chicos ¿Y no pueden volver a casa en la moto? No tienen carné todavía La moto es para miraflores Les das demasiados caprichos Ahora es la moto Hace tres días los libros aquellos que tuve que ir a comprar Eran libros de texto Para estudiar No les defiendas, ¿eh? No les defiendas Además, ¿no puede recogerlos tu mujer? Mi mujer trabaja ¿A eso le llamas tu trabajo? ¿A pasarse el día sentada? ¿Escuchando a gente tumbada en un sofá? Mira, no hace nada en la vida, ¿eh? Nada Por mucho que si las de... 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 De psicótica Psiquiatra Mi vida... Cuando tú me conociste Yo ya tenía mi vida organizada Si te hubiera conocido antes Si me hubieras conocido antes Tendría que haberte soportado 20 años Como lo ha hecho la psicótica Para que después de los servicios prestados Me la pegaras con una mujer frívola y burbujeante Como yo Piensa que vas a ser la señorita Vitamina Con frase Con una frase larguísima Y dificilísima Que oirán cada noche 37 millones de españoles ¿Cuándo volveré a verte? Pronto Muy pronto Ay, melocotón Deberías mimarme mucho Tendrías que estar siempre a mi lado Y rodearme con tus brazos de tarzán ¿Sabes una cosa, melocotón? Muchas veces pienso que nadie se da cuenta de que existo Me siento como el pasillo de una casa La gente me pasa por encima sin detenerse Bueno, encanto Tengo que irme Hasta pronto Hasta nunca Bueno, nos hablamos, ¿eh? ¿Y esto qué es? Es una prenda No me la puedo quitar hasta que me bese uno que yo sé Pachi Papá, me hablas de la prehistoria El de ahora se llama Pongo ¿Pongo? Está lleno de pecas como un dálmate Por eso la llamamos Pongo Hija, enlazas un ligue con otro como si fuese una competición ¿Qué me tapas? Mientras no te quemes tú Yo me lo paso guay Los hombres sois muy divertidos Os lo tomáis todo muy en serio Bueno, me abro Mariel Sí ¿Cuándo volveremos a vernos? Cuando quieras ¿Será un vestigio muy machista que te pida un beso? No ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que me gustaba más la colonia que usabas antes Pongo Llaves, monedero, spray anticaco ¡Hasta mañana, Carmen! ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Hola, abuela! ¡Ay, nena! No me llames abuela Eso no es una palabra Es una lápida ¿Vas al bingo? Sí A reunirme con mis colegas Aquello parece el cementerio de los elefantes Procura no ligar demasiado Ligar que hiciera una miserable línea Llevo siete meses que me he dado de baja de la asociación de ganadores del bingo ¡Adiós! ¡Hasta luego, bye! ¡Hasta mañana! ¡Hola, mami! ¡Hola! Trae, deja que te peinen Recuerda que soy una madre, no una punky, ¿eh? Sí ¿Comisteis en la horraca? Sí ¿Había gente? Como unas diez mesas Para el tamaño del local no es mucho Es que vas a crear un hit party de restaurantes ¿Y tu padre? Bien Decía, me he encontrado a mí mismo y todas esas cosas Ah, no le has hecho mucho caso Pues no Pero es que hablaba igual que los telefines Nena, has de saber que yo he querido mucho a tu madre Pero prefiere a la italiana Oye, pues ella es una tía legal ¿Y joven? Para nada Tiene por lo menos como unos treinta tacos ¿Tan vieja? ¿Y este quién es? Pero criatura, ¿qué te pasa? Soy muy desgraciada ¿A qué huele aquí? A gas ¿Gas? Me estaba suicidando Loli Con la ventana abierta La pena que en el mundo haya hombres, ¿no crees? Los hombres tendrían que ser como el perfume Algo para llevar puesto cuando sales de noche Y ya está ¿Y qué hago yo ahora contigo? Buenas noches, señora Hola, Rodrigo Buenas noches, señora Ella es Loli, una vecina El señor Díaz Es el maestro Lo lleva todo con precisión matemática Mi experiencia en la región La señora ya sabe ¿Qué tal va la cosa? Bien, muy bien Hay bastantes mesas reservadas Y espero la hora H para las 10 y 20 Está bien Cariño, vas a tardar mucho Torralba está al llegar Irá, Amparo El hecho de que sea tu marido No quita que sea un hombre Y un hombre tiene sus compromisos ¿Por Rusalda? Sí Creo que le sobra bacalao y le faltan puerros ¿Qué le suena mejor? ¿Heliotropo o espartero? Heliotropo, ¿por qué? Fermín ¿Qué salió tropo? Una yegua Sigue con las apuestas Yo prefiero las mujeres Tú no las prefieres Las coleccionas Es culpa de la cocina Que es afrodisiaca Tanto estar entre cacharros Que quieres Me he convertido En una especie de atleta sexual Ya veo que Angus sigue con su curso de italiano Ayer se zampó tres sesiones seguidas Del gato pardo En versión original Es una masoca Bueno, bueno De acuerdo Vale Esta vez vamos a por todas Sí, sí, sí Pero en serio Estoy ya Sí Permítame, prenda Hace un apuntito aquí Sí, faltaría más ¿Está usted en su espalda? Un momento, tú ¡Toñi! ¡Diez lechugas a Heliotropo! Sí, sí ¡Diez mil cucas! ¿Cuál es la autoestrada Que me porta directamente A la torre de pizza? Gracias Usted me va a traer suerte ¿Sí? Lo presiento Sí Ya, coge esto Por favor ¡Magnífica! Retrocedo unos pasos Unos pasos hacia atrás Podrías ser La patrona de la cocina española Más atrás Pobre y corderito Hace unos días Estaba tan contento En el campo Muy bien Algo más atrás Para que pueda ver Algún plano general A mí me fascinan Los corderitos Sobre todo Desde que leí Platero y yo Ya Más atrás ¡Ay! Perdón No podías haber hecho Lento cuando estaba Sucio Perdón, perdón Tú por lo único Que tienes que disculparte Es por estar tan buena Usted que me mira Con buenos ojos La que le he echado el ojo He sido yo Este es mi territorio No vuelva a meterte en él ¿Estamos? Cada vez que veo a esa Entiendo eso De que estamos En un valle de lágrimas Es mejor que vuelvas Al comedor, Loli Será mejor que no vuelva Amparo, tengo la oreja agotada Pues mejor Estaremos más a gusto Sin ti ¡Ay! Perdón, señor Loli ¡Melocotón! ¿Qué haces aquí? Hay, hemos dicho una cosa Al mismo tiempo Acabamos de sacar Una limita del purgatorio Oye, no me estarás espiando Verás, me suicidé Por nosotros Entonces mi vecina La de la sartén me salvó Ella es la propietaria de esto Se asustó tanto Al ver la crisis histérica Que tenía que me invitó A que viniera con ella David, bandido ¿Cómo estás? ¡Corralba! Ustedes son los de la leche, ¿verdad? Pues no sé decirte Porque como los negocios Los lleva mi marido Bueno, mira, mi mujer Angelita Loli Ah, sí Su mujer Bueno, ¿nos sentamos? Por favor Eh, tú ¡Loli! Carmen, estos son los señores de Torralba Y él es, él es, él es David Tu representante, Jesse Su representante ¡Qué gracia! No, mi representante era antes Ahora, ahora es mi marido ¿Y tenéis niños? Pues no sé Como esas cosas las lleva mi marido La vitamina de la leche condensada Torralba ¡Chas! ¿Cómo lo ves? Tiene gracia, eh Tiene gracia Pero eso depende de la chica ¿Seré yo? ¿Tú, tu mujer? No ¿Por qué no? Eso ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? Imagíname vestida de holandesa Entre vaquitas Sí Con tulifanes y zuecos Yo a ti te tengo vista ¿Eh? Sí, sí No, no, no sé de qué Pero, pero, mía Ya me acordaré Así que eres un vicioso del vídeo, ¿eh? Ah, sí, sí Yo alquilo cinco o seis películas Toda la semana Mira, ayer precisamente alquilé una ¡Qué pestiño, oye! ¡Qué pestiño! ¿Cómo se llama? A verás esto Ah, sí, sí Un achazo para Mortimer Con vuestro permiso Voy al baño Te acompaño Qué manía las mujeres, ¿eh? Van al cuarto de baño Como los guardias civiles Por pareja Oye, oye ¿Me guardas un secreto? Esa angelita no es mi mujer ¿Ah, no? No Es una vieja amiga mía de Madrid Cuando uno sale de casa Pues tiene derecho A echar una canita al aire, ¿no? Lo que pasa es que le dije Que fingiera ser mi mujer Pues para eso Vamos, para Para no ofender a tu señora ¿De qué te ríes? Que Loli tampoco es mi mujer ¡Qué bien! Ya me parecía a mí que estaba demasiado buena para ser tu mujer Amparo Siento llegar tan tarde Por lo menos tomaré el café con vosotros ¿Pero esta quién es? Mi mujer, Amparo Ya sabes cuánto te he hablado de ella Es psiquiatra Buenas noches Señoras, les presento a mi mujer ¿Otra? Ella es Angelita, la esposa de Torralba Y ella es Loli, la hermana de Angelita Buenas noches ¿Van a ser ustedes cinco? Lo dudo Ahora soy su hermana ¿No es una maravilla? Bueno, ¿y qué más? No, no, olvídate Tú estás muy crudo para mí ¿Yo? A mí me van de los 35 para arriba Oye, pongo que tengo que cortar, ¿eh? Hasta mañana Esta sala huele a... Teléfono al rojo vivo Hola, mami ¿Qué va? Si solo lleva hora y media hablando Con cargo a su cuenta Llamó él Oye, suegra ¿Qué? ¿Ahora qué haces? ¿Tocas el acordeón? Qué antigua Esto es para desarrollar Los pectorales No sabes que están de moda Las mujeres musculosas ¿Y las separadas Modelo segunda oportunidad? ¿Cuándo estaremos de moda? Pasando de complejos Yo creo que las tres estamos muy bien ¿Bien? Bien apañadas estamos Somos ya lo mejorcito que corre por ahí Como las del Playboy Pero no técnicas Pues lo de ligar Lo llevamos fatal Será vosotras Serás tú Me siento más antigua Que la dama de Elche Hablando de damas No será la pirómana Seguro Ya verás Dime Ay, es que no sé cómo empezar Empieza desde un principio Pasa Me da miedo dormir sola Y a mí rabia, Loli Estamos las dos tan deshabitadas en esa casa ¿Quieres dormir aquí? Ay, sí Anda Bienvenida al cineseo, encanto Mira, así no podemos seguir Va, tú estás distante Estoy ahogada Y voy a terminar muda No nos hablamos No nos miramos Esto no es un matrimonio No es un funeral Descanse en paz No es un matrimonio Que no eres un matrimonio Qué no�as ¡A la mente mujer! Tantos sueños rotos, vidas rotas, tantos rotos, tantas fotos rotas, cartas rotas, tantos rotos, tanto amor, tanta amistad para estar en soledad.